70 de cada 100 salvadoreños considera que la economía es el principal problema que enfrenta El Salvador, una cifra que se duplicó desde el 2020. Así lo revela una encuesta del Instituto Universitario de Opinión Pública que evaluó la situación del país al cierre de 2023, posicionando en los primeros lugares el desempleo y el alto costo de la vida. En el caso de las personas que se privaron de comprar algunos alimentos, la proporción alcanza a más de la mitad de la población salvadoreña. Mientras que el 90.2% dijo que los precios de los productos de la canasta básica incrementaron durante el año pasado y el 60% de la población dijo que el costo de la vida aumentó. Ante esa situación, algunos han tenido que abandonar los estudios. Mayoritariamente obedecen a aspectos económicos, o a la falta de dinero en el hogar o a la necesidad de que esa persona empezara a trabajar. Caso contrario a la problemática económica, figura la seguridad. 91 de cada 100 salvadoreños se sienten muy seguros o seguros en el lugar donde viven, porque sostienen que ha disminuido la delincuencia y porque no hay pandillas en sus colonias. Se le consultó a la gente también si había estado expuesta o había sido víctima directa de un hecho delincuencial en los últimos 12 meses, es decir, desde enero hasta diciembre de 2023. A esta consulta, el 5.5% de la población salvadoreña afirmó, pero el 94.5% de la gente dijo que esto no había ocurrido. Respecto a la migración, el 74.1% de la población dijo que no desearía migrar, mientras que un 24.8% sostuvo que sí. Y mayoritariamente mencionaron que esta migración obedecía a la posibilidad de mejorar la economía familiar y mejorar los ingresos de sus hogares. El estudio también revela las instituciones mejores calificadas, siendo el gobierno central el principal, con 8.09, seguido por la Fuerza Armada y la Policía Nacional Civil. Con imágenes e informe de Marcela Rivera. Gracias por ver el video.